Zangief, estaba bailando Zangief weón oye este... mira esta weá puede servir para dos cosas el hombre viene a hacer cosplay a la expo game y en la noche va a una despedida soltera así es, adivinaste mis pensamientos está listo, oye maestro tu nombre? Juan Juanito cuéntame, porque decidiste venir de Zangief porque es un personaje potente, fuerte, somos fans de Teamfighter y vinimos acá a pasarlo bien a reírnos y a pasarlo con toda la gente oye, cuéntame en la intimidad tu sabes hacer el chupapoto? absolutamente, si eso no se hace mejor no perfecto, un Zangief completo maestro tu Instagram? sin temor a quedar con la boca amarga tu Instagram maestro? eso ya me lo pasaron el mio es Twins Cosplayers ya maestro, pásalo bien nos vemos vagan no 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 no